Bueno, esta mañana nos acompaña John Secada. John, con su tema nuevecito, Never Too Far Away. En español es como nunca te olvidaré. John, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días, mi gente. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días, compañeros, colegas. Oye, Festival Miami, ya al doblar de la esquina, empieza este próximo 2 de octubre. Y esto es un evento que realiza la Escuela de Música, el Frost School of Music de la Universidad de Miami, cada año. Bien lindo. Ya son 29 años que llevan haciendo el evento. Ya estoy convertido en otra tradición bien bonita aquí en Miami. Y el festival cubre muchas cosas de estilo de música, el jazz, el rock, la música latina, toda clase de... Y tú siempre has estado muy cerca a lo que es educación musical en el sur de la Florida, o sea... Bueno, me gradué de la Universidad de Miami con un bachelor en la música. Siempre ha sido una gran parte de mi carrera en general. O sea que, por siempre, pues, esa unión, esa conexión con la universidad y con esta, bueno, con mi ciudad aquí en Miami, que todo empezó aquí en Miami para mí, obviamente. Es bien, bien lindo. Y el festival se ha convertido de nuevo en una tradición bien, bien, bien especial a este punto. Bueno, y el festival es una vitrina para muchos artistas de, bueno, de todo tipo, ¿verdad? De todo tipo de música. Sí, 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 sí. Y instrumentistas, la orquesta, creo que Willy Chirino también va a estar participando este año. Y tú vas a estar participando hacia el final de la jornada porque el festival empieza el 2 de octubre y es hasta el 4 de noviembre. Y exacto. Y yo termino, bueno, sí, termino casi lo que fuera el mes del festival, canto el 3 de noviembre. El 3 de noviembre. Bueno, para más información pueden entrar en festivalmiami.com, festivalmiami.com, llamando al 305-284-4940, 305-284-4940. Son grandes presentaciones, música de las Américas, tendrán jazz, tendrán música creativa americana, en fin, en general, si les gusta la buena música, Festival Miami presentado por la Escuela de Música de la Universidad de Miami, el Frost School of Music, pues desde el 2 de octubre hasta el 4 de noviembre. Ahora, en cuanto a tu carrera musical, nuevo tema aquí en inglés y español. ¿Esta es parte de una producción? Una producción nueva. Sí, sí, la primera vez que trabajo con mi gran amigo, productor Rudy Pérez, la hicimos, como siempre, pues en los dos idiomas para mí y para mi carrera, entonces me quisiera tener una carrera bilingüe. La acabo de lanzar en inglés y, bueno, de por sí, este fue el premio de la canción en español porque Rudy me mandó la mezcla ayer. O sea, que estamos estrenando aquí. Me la mandó ayer, la versión en español que también la vamos a lanzar como primer sencillo del próximo proyecto. Ya, ¿para cuándo se supone que salga todo esto? El disco entero, yo me imagino que entre febrero y marzo del año. Del 2013. Del 2013. ¿Y de esto se desprenderá una gira? ¿Vas a hacer una gira más extensa? De por sí estoy viajando, sigo promocionando el último disco, acabo de venir de México, de España, y voy a estar el mes entero de octubre en Chile, haciendo promociones en un show de televisión allá. Así que es la primavera en Chile. Exacto. Qué bueno, o sea, que mucha actividad. Mucha actividad, gracias a Dios. Qué bueno. Y en Festival Miami, acá, el próximo 3 o 2 o 3 de noviembre. El 3 de noviembre. El 3 de noviembre va a estar. El 3 de noviembre en el Gusman Hall. Qué bueno, en el Gusman Hall de la Universidad de Miami. Así que, qué bueno que John, pues, te va tan bien. Y nuevo material discográfico, que estoy seguro que vamos a estar escuchando mucho por acá en los próximos meses. John, no está Pitbull ahí metido en ninguna parte. Claro, todo el mundo está cantando con Pitbull en esta producción. Mi socio Pitbull, mi compañero de Hayatía, no está en esta versión. ¿Pero tienes alguna compañera? Pero, quién sabe, a lo mejor haremos una versión que a lo mejor seguro se me puede. Hay que hacerlo. Pero, bueno, ¿tienes algún dúo con alguien en esta producción? No, no, de por sí estamos todavía con lo que es completando el resto del proyecto. Pero ya empieza con el sencillo y ni Rudy estamos, pues, ¿cómo se dice? ¿El disco completo es producción de Rudy o es producción de Rudy? Sí, en otros idiomas. ¿Y los temas son de él también? Coescritos entre nosotros. Entre ustedes dos. Porque tú también escribes bastante. Sí, esa vez que mi carrera empezó con la composición y como cantautor, pues, siempre me ha gustado compartir, especialmente con... ¿Es más fácil o más difícil las colaboraciones? Para mí es más fácil. Porque a mí me gusta compartir y también tener ese elemento de comparación. Especialmente lo que son mis ideas y mis sentimientos, compartirlo con grandes compositores como Rudy, que en ese día, o sea, los grandes. Qué bueno, John, mucho éxito. Gracias por venir esta mañana y que te siga yendo súper bien. Ya cuando tengas la producción pasas por acá y le damos un repaso. Gracias, hermano. Tú sabes que esta es tu casa. Muchas gracias. Te queremos mucho, éxito. Gracias. Gracias.